muy buenas qué tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con el capítulo número 13 y vamos a darle cañita hay algo por aquí vamos a ver si podemos mejorar algo no creo al río no se puede mejorar nada vamos al lío bueno vamos a darle duro a ver que nos encontramos por aquí no creo yo que vaya a ser tan rápido el plan del capítulo me encuentre a finfamfum y peleo tiene que haber algo raro tiene que ser por ahí atrás no? si cuidado este sitio se tiene abajo no hemos venido para caer ante hielo y rocas solo hay una forma honorable de morir en mazlú cuartos como lo hicieron mis ancestros que alguien le recuerde que no hemos venido a palmar no va a morir nadie nos llevaremos a fun con vida se lo entregaremos a ley de infierno con vida y la convenceremos de que nos ayude contra la armada de la iglesia ah que en la parte de la armada si que la palmamos venga Drax vamos a canalizar ese entusiasmo sobre esta vamos al lío que es la cabeza de finfamfum genial Drax acaba de cargarse el cráneo del bicho que podríamos capturar adiós a la galaxia no tenéis nada que temer yo soy Cruz Cruz dice que quiere admirar las vistas tómate tu tiempo colega podría ser la última vez que admiramos algo ¿creéis que Fumme está ahí? si los libros de fantasía me enseñaron algo es que los dragones adoran meterse en montañas yo soy Cruz Cruz pregunta si en esos libros te explicaban alguna forma de capturarlos si creo que hacía falta confianza y trabajo en equipo yo soy Cruz no recuerdo los detalles porque no se ha leído ninguno he leído muchos libros sobre dragones ¿vale? y siempre había una montaña y los buenos siempre ganaban yo soy estos son la gente que habrá caído ¿no? en plan en plan queriendo salvar ¿no? la vida su éxodo llevó a muchos hasta aquí ¿y cuántos de esos cazadores volvieron? ninguno ¿todos cayeron ante Fin Fang Fum? más que caer libraron el último combate y hallaron una muerte gloriosa vamos a aceptar el ritual ¿todos cayeron ante Fin Fang Fum? vámonos oye, a ver, pelea porque ahí hay algo para Groot estaba claro yo y yo esto está medio listo ya los dos también tienen bastante vida y son bastante duros tío también es lo que te estoy diciendo tío que está como demasiado demasiado duro tío vamos a matar a este que es low que está ya low se ha regenerado tienen como dos vidas ¿no? y el punto es rojo claro, no me había dado cuenta tío cerpiña cerpiña ¿cómo no va a funcionar si lo ideamos juntos? tiene que no tío no le he dado a hacer piña tío me la ha cogido me la ha cogido random tío no soy capaz de mantenerlos a raya no dejan de atacar yo soy Groot tienes razón, Quill las estamos pasando canutas cada vez que me quiero tengo a uno de esos me hemos pegado al culo vamos Lio pulverizalos lo reventamos ya ya lo mato vamos a ver vale vale esa piedra tirará unas pocas de cosas y podremos pasar ¿no? ¿o no? eso ahora lo coge Drax y rompe eso allí tío venga venga loco vamos a ver hombre claro que me ha venido a por el monstruo loco hay algo ahí delante hostia aquí hay algo tío no hay que esperar ¿no? hay que matarlos primero ¿no? buen consejo hostia hay que tener cuidado porque no nos nos pilla tío ¿cuántos quedan? quedan dos por lo menos ¿no? si what the fuck lo reviento ya vale vámonos no esto no es tío es el Groot vale vale por aquí no se puede entrar ¿no? si parece que si ah no pero por ahí entro me ha que dar la vuelta me ha que dar la vuelta hostia mira que bien un uniforme tío el sombra de brote es muy bueno hay que congelar todo tengo una idea y si atraemos a Puma una de estas cuevas con gas ¿se quedará zombie? muy cobarde quiero cobrarme el mérito de su muerte RQR que no vamos a matar a Finfanfunk se lo vamos a dar a Lady Infierno para que nos perdone y con suerte nos ayude a mis datos a los pies me parece complicado ya está ¿no? no puedo entrar hasta que no tenga todas he dado toda la vuelta pero podríamos haber llegado por ahí directamente es un viaje de hippies aquí el rayo hace muchísimo daño está ¿hola? ya hacen todo solo sin que yo le pida nada claro aquí había que subir porque había algo pero no porque fuera importante vale esto tiene que tirar los Drax joder ¿qué cojones, loco? pasa o no venga que pesados son tío con Finfanfunk una nave estrellada vale vámonos ¿y qué hago? ¿dónde me tiro? aquí hay que ir a la origen del humo ya estamos aquí al lado easy o ese es ese Finfanfunk ¿soy yo? no saben no saben ni quién no saben ni quién es ese Finfanfunk no tío ahora hay que interaccionar o algo ¿no? ahora fuego falta fuego falta fuego ¿qué? me he confiado me he confiado me he confiado y casi la lío loco claro claro el sofocante estaba claro hay que calentado hay que calentarlo hay que calentarlo entero ¿dónde es tío? ¿no? no se puede subir no se puede subir ¿me da a mí que habrá que congelar el barro? no no sé dónde tengo que ir tío es ahí arriba joder ahí está ahí puede que haya algo arriba pero voy a pasar voy para adelante ese Finfanfunk está claro tío Wendigo lanza esporas tío ¿esto qué es? ah vale un coleccionable este tiene que ser tío Finfanfunk ah no hay varios Wendigo disparo de plasma ya lo sé disparo de plasma ya lo sé tío que locura tío que locura tío no sé qué decir de que no sé qué decir de que es como si los atrageses hay dos no sé si los atragos no sé si los atragos no sé si los atragos ya está voy a por el otro tiene que ser el último no sé si los atragos no sé si los atragos que narices loco no no es que siguen cayendo mal ¿cuántos caen tío? no entiendo nada tío vamos a ver si somos capaces de eliminar y ahora se pone delante tío el puto Groot yo creo que no sale ninguno más no es que no es que tío no paran de salir no paran de salir tío ya está pues entonces si estos no son fin fan fun tío ya vamos a tener para hacer piñar para el origen del humo venga no sé tío quiénes son esos huendigos hay tienen que ser hay un viaje tío ahí nada estos son fáciles bueno relativamente fáciles claro si hay 200 ya quedan bastante pocos quiero quitarme en el medio al tocho ya está vamos a reventarlo buah hay 2000 me van a matar me van a matar que locura loco le voy a atacar le voy a hacer el puñetazo ese para que me dé vida que lo necesito están todos allí atados tío venga vamos a llamar vamos a hacer piña de nuevo como manden más refuerzos yo no sé qué voy a hacer vamos vamos a intentar animar haciendo vamos a liar que lo que estábamos haciendo puede que no seamos los más grandes ni los más listos ni los más fuertes pero igual que David contra Goliat podemos vencer ¿quién está conmigo? ahora mismo hasta echo de menos a Tano vamos a liar mira tío tacho Ostia, pensaba No, este si va a ser Este si puede ser, ¿no? No, este tiene que estar medio muerto también Ah, shit Pero va por mí solo, tío Ya está Ah, le queda otra, claro Ah, ya está Ya está ¿Dónde? Punto de anclaje Vale, va que coger esta piedra Ah, vale, vale Es Groot Vale, levantar aquí Vale, voy a quemar cositas Vale, eso van a poder subir Pues imagino yo que subirán automáticamente, ¿no? Sí, ahí está Y esto hay que moverlo por aquí Vale Vamos a ponerlo en lo peor Me está dando miedo ya el fin fan fun ese, tío Quiero Quiero... Quiero lootear esto, joder Y os puedo oír con él ¿Eres la única superviviente? Se ve que no ¿Quiénes sois vosotros? Hemos venido a por Fum Retiro lo dicho Sí, soy la única superviviente O lo seré Vamos, que sabes dónde podría estar, ¿no? Claro Digiriendo a mis hombres en su nido El obelisco de hielo que sobresale del mar congelado de la candela Tú tranqui, nos encargaremos de Fum Claro que sí, Terrano Pero no volváis por aquí cuando os persiga Que aún me quedan un par de cosas que recoger ¿Crees que estarás bien? No necesito tu compasión, Terrano Volveré a Contraxia a lamerme las heridas Oye, pues igual mejor no, ¿eh? No es que Contraxia sea muy seguro ahora ¿Y cuándo lo es? Grusha, para adelante ya Igual deberías venirte con nosotros Bastante humillada he quedado hoy como para aceptar la ayuda de un desconocido Sé cuidar de mí misma Vale, pero si oyes a alguien hablar de una promesa o de la matriarca pon pies en polvorosa Lo tendré en cuenta Vámonos Ya sí podemos ir, ¿no, no? Siento lo de tus hombres Bah, esa pasta que me ahorro Banco de trabajo, tío ¿No eres tú la hija del titán, loco? Ya que estamos, podemos usarlo, ¿no? Ellos no lo van a hacer Vámonos, ya no hay nadie más Vale, pulsa dos veces y mantén e iniciar el disparo Suelta R2 para disparar ¿Otro marcador de caza? Este no lo ha reclamado, no Pertenecería a uno de esos cuerpos, sin duda Supongo que no pudo llegar a colocar He apropiado de él para poder proclamar nuestra valentía en este lugar ¿Marcará nuestra conquista definitiva o nuestra gloriosa derrota? Puede que Pum sea chungo, pero no es nada comparado con la que se nos viene encima Entonces marcará nuestra penúltima conquista Conquista, conquista Venga, vámonos Muy bien, Peñita Vamos a cazar un dragón Sí, nos aproximamos a nuestro gran destino Te vienes muy arriba teniendo en cuenta que Pum se ventiló el campamento como si nada Somos más que nada A ver qué nos encontramos ahí, tío No hay montaña tan alta ni valle tan profundo Vámonos Hostia, chaval, cómo va Gamora Hostia, yo, yo, qué mal va esto, tío Qué mal va esta bajada Muy ortopédica, tío Ahí hay algo Estaba claro que había un atuendo, tío Oh, el monje catatiano, tío Catatiano es muy guapo, eh Vamos a seguir para adelante Menudo frío corre por aquí la leche Sabéis, viva yo por haberle puesto asientos calefactables a la Milano Ahí delante, el obelisco de hielo Esto debe de ser el mar congelado Es el lugar perfecto Aquí retaremos a la legendaria bestia ¡Pin Fan Fum! Ven y acepta tu muerte ¿A ti qué te pasa? ¿Cómo vamos a pillarlo por sorpresa si sabe dónde estamos? Y tampoco lo vamos a matar Estamos... Gritad conmigo Aquí demostramos nuestro coraje ¡Pin Fan Fum! Tu fin se aproxima No, de su fin nada ¡Pin Fan Fum! ¡Honora de la siesta! ¡No soy gru! ¡Rocket, es tu turno! ¿Me ha llamado por mi nombre? ¡Rocket! ¡Pin Fan Fum! ¡Vamos a hacer que se te escurran los sesos por las orejas! ¿Me oyes? ¡Me oyes, sí! ¡Tú, veste, fuera dopada y escamosa! ¡Qué raro, tío! ¡Un pitazo grumoso de mazogia satarciana! ¡No nos das miedo! ¡No a gusto, ¿verdad? ¡Sí! Voy para adelante Porque aquí hay algo que no me cuadra, tío ¡Nos desnudamos! Ya, eso no va a pasar Está por aquí Preparado para lo que sea Eso es técnicamente imposible Hay que pelear aquí dentro ya Con un boss Yo imagino que Fin Fan Fum será un boss gordo Bueno, ¿dónde está? Lo habremos espantado Imposible Fum nació sin miedo Eso no lo sabes En una gélida estrella moribunda No tienen nada de gélidas Pues esta sí ¿Su guarida estará ahí? Vamos a verlo No, va a salir de abajo Del hielo Vaya bestia, chaval Fin Fan Fum Tengo que pelear al crack Tengo que pelear al crack Vale, vamos a ver si somos capaces Vamos a intentar quitarle El hielo de la mano Queda la de la cara Buah, chaval A ver qué le hago Hostia Eso es donde tengo que darle, tío Hostia Hay que aprovechar, tío Bueno, le hemos quitado bastante vida No sé qué tengo que hacer Te lo digo en serio, tío Ahora cuando... Ahí está Esto es cuando entre En nuestro sitio Hay que reventarlo Vamos a pelar y ahora hacemos piña No le hago absolutamente nada No Cuidado, machos Bueno, con todo A la porra, a la discreción Tienden, segundo asalto Y en orden, fuerza se está desaprovechando Alejandro de Grun y musculito Bueno, daño lo estoy haciendo, tío Con el fuego Pero no le hago nada, tío Pena Vale, ahora sí Voy a tirar piña Voy a hacer piña Para no tirarle todo lo que pueda Piñón A ver si ya lo veo medio reventado Esto es un matadero, Peter Y nosotros somos la carnaza Yo soy Grun O en el caso de Grun La ensalada Bueno, que como no le demos la vuelta al asunto Será nuestra sentencia de muerte Los Vamos, Leo Lo reventamos ahora, ¿no? Muy bien, Drax Del siguiente chanchullo te ocupas Ya llega el dolor La carne no se mella Me parece que se está enfadando Así que ya es algo Llega tu final Tiene que estar medio listo Nada Hay que esperar un poquito más a los combos Y listo Buah, chaval Revienta, ¿eh? Ahora Yo creo que se tiene que morir ya en breve Está super low Se va a morir ya en breve Vamos a esperar Ya Ahora Ya está Se lo ha tirado, pero no le ha hecho nada Ahora, dragón de leyenda Pero feito Fim, fam, fum ¿Eso qué es ahora, chaval? ¿Eso qué es ahora, chaval? No, no, no Quieta No, 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 no Espera, espera No, no Ley de infierno ¡Gente! Esperad, chicos No ¡No, no, 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 no Nadie escapa Mira Carablar Reina monstruo de Segnath 9 Dijiste que lo escucharías Lo prometiste Espero que en esta la conmuevas con tu discurso La hemos cagado Te estafamos Te robamos Matamos A tu bebé No podemos deshacer todo eso Queremos resarcirnos Eh, ¿cuál? ¿Tobéis asesinado al señor dragóniano de Cácarantará? ¡Ah! 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 Va a levantar al dragón para que nos ayude con ley de infierno Bueno, al final Gru tiene el poder casi de revivir o de sanar El destino por fin nos ha juntado Ya se va acercando el momento Ya se va acercando el momento La cosecha final Mundos muertos Gritan en el espacio Hay que irse Ya Alguien debe plantarle cara a la iglesia Y necesitamos ayuda ¿Saldas una deuda para contraer otra? No Aunque Basta Reuniré a mis tropas Guay En marcha Vale Pues tiene pintada de final de capítulo No Sí Hasta los dientes Contra dos pronósticos Tres trofeos del tirón Hasta Drax Más que a un tonto Un lápiz Ponemos rumbo al destino Aún no me creo que lo lográramos Lo logramos, ¿no? Desde luego Y hemos recuperado a Mantis Pero hemos perdido a Warlock Y lo necesitamos para exorcizar a Magus En cuanto terminemos el ritual Sáquémoslo de la cárcel Todos lo hemos hecho alguna vez Yo soy good ¿Aún lo rastreamos? Sí, ese trasto no se suelta así como así Bien Pues solo hay que llegar a tiempo Y esperar que Lady Infierno también lo haga Lo hará Estoy convencido Muy bien A prepararse todos Vale Ahora sí, ¿no? Nuevo capítulo Bueno, todavía, ¿no? Déjame tus temazos ¿Por qué? Para concentrarme Que no se te caiga Mantis ¿Qué pasó en la Mantis cuando nos fuimos? La última vez que te vimos la cosa pintaba mal Es una larga historia Podemos hablar de ella cuando hagáis casa estar tío y vayáis al baño No me haces Parte un nuevo capítulo, ¿no? Pero si el yayo de la iglesia os obliga a hacer abdominales de la fe Luego no me culpéis ¿Cómo? ¿Qué raker va a hacer qué? Depende Pero en algún momento Alguien dice mi nombre Y... Se te escapa un poco de pis Genial Pero no necesitabas haberlo Yo soy good Ah, sí, peludín Puede que lo del pis fuese cosa tuya No salta un... No salta un nuevo episodio, tío Debería de saltar un nuevo episodio, ¿no? What the fuck Si ha saltado ya, ¿no? Si ha saltado, gente Yo creo que sí Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Y en el próximo ya terminamos ya Dos o tres vídeos Le quedarán, no le quedarán mucho más Para terminar ya el juego Así que nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós Sobre cuándo voy a alcanzar la madurez